Muy buenas a todos, vamos a comentar esa primera semifinal de Eurovisión 2019 que vivimos anoche. Y en este caso vamos a hacerlo un poco de forma distendida. Tengo aquí mi infusión de jengibre y limón porque llevo unos días regular con la garganta y me apetece algo caliente y algo de jengibre que ayuda sobre todo a la garganta, pero es que hace bastante calor. Este cambio de temperatura me ha dañado un poquito la garganta y al final me ha puesto un poquito regular. Así que voy a estar alternando la infusión caliente con el abanico porque estoy sudando. Entonces esto es una cosa rara. Pero bueno, vamos a comenzar. Y comenzamos con la primera actuación en concurso, Chipre. Que tengo que decir que estoy muy contento porque al final TAMTA sí canta y lo hizo razonablemente bien. No fue una locura, pero la defendió muy muy bien. Me gustó su actitud, me gustó su forma de moverse. Creo que vendió muy bien la propuesta, creo que se diferenció bastante del año pasado con el Lini Fureira y creo que estuvo bastante decente. Sí que es cierto que el efecto de ese replay que le hicieron me pareció un tanto cutre y que quedó mal, pero el conjunto me pareció suficientemente bueno y digno de pasar a la final. Continuamos con Montenegro, que en este caso tampoco he tenido yo muchas esperanzas. Sí que es cierto que no me pareció una mala actuación. Los chicos tenían mucha fuerza, lo hicieron muy bien. Se notaba esa alegría, esa... no sé, ese compañerismo, esa cosita. Un poco de instituto sí que es cierto, pero bueno. Se lo estaban pasando bien y eso a mí por lo menos me lo transmitieron. Al final de la actuación se me hizo un poquito larga porque bueno, tampoco tenía mucho más. Pero bueno, era imposible que pasaran a la final porque era cero competitiva. Seguimos ahora con Finlandia y en este caso tengo que decir que viendo los ensayos no esperaba mucho y así fue. A mí me pareció un poco batiburrillo. Daru del DJ por un lado, el cantante que aparte no lo hizo especialmente bien, la verdad. Y después la bailarina en el iceberg en otro lado. Cada uno en un lado del escenario, no había cohesión, la realización no me gustó. La única parte que más me llamó la atención fue en el momento en el que la bailarina parece que se estaba ahogando en la pantalla, que después salía para arriba a flote. Bueno, estuvo bien, pero el conjunto entre el cantante no lo hizo muy bien y que no había una cohesión completa, pues evidentemente se quedaron fuera. Seguimos con Polonia y en este caso me sorprendió que se quedaran fuera porque aunque la actuación sí que es cierto que se hizo un poco monótona y aburrida, es cierto que estas chicas son muy estáticas, pero yo esperaba algo más de, no digo dinamismo, pero yo que sé, por lo menos los fondos que ayudaran un poco más. Y aunque quedó bien, es cierto que no llegaron a destacar o llamar la atención simplemente con la canción y la voz, que a mí me parecía bastante hipnótico y aún así me sorprendió que no pasaran a la final, pero bueno, se quedaron ahí. Continuamos con Enlovenia y en este caso yo lo había dicho ya en mi reacción, que aunque la canción es un poco sosa y ellos parece que no tienen sangre, tiene un punto muy identificativo que podía conectar con cierto tipo de personas que les gusta ese tipo de música o por lo menos diferenciarse. Y creo que es lo que ha ocurrido porque la actuación no tenía absolutamente nada, los fondos eran muy bonitos, ellos, aunque no tienen, parece que tienen como muy pocos sentimientos, pero sí que había un feeling entre ellos mirándose, cómo se tocaban, esa cosita como que parece que no sienten, pero a la vez hay conexión. Yo creo que eso es el punto clave que les dio el pase a la final, pero bueno, aún así, viendo otras opciones me hubiera gustado que otros países pasaran antes que Enlovenia, pero bueno, se han colado. Y seguimos con La República Checa y tengo que decir que yo estoy contentísimo con la actuación. Para mí, es cierto que a nivel vocal estuvo bien, pero no estuvo perfecto, pero es que la actuación fue de 10, el colorido, los efectos sencillos, pero muy dinámicos, un componente colorido, juvenil, fresco, me encantó, me pareció tremenda la actuación, con poco, sin recargos, sin exageración, pudieron vender muy bien su canción, y a mí me gustó muchísimo, y cuando vi que pasaron a la final, no solo se lo merecían, sino que era muy justo y genial. Para mí, lo mejor de la noche. Pasamos ahora a Hungría, que me da bastante pena que se quede fuera. Josipapá y lo hizo muy bien. Sí que es cierto que aunque el escenario era muy bonito, los visuales, y él canta con mucho sentimiento, y la canción tiene ese gancho, no era tan rompedora. Al final, la puesta en escena, no la vi tan rompedora o tan llamativa como podía acabar de esperar. Y aunque lo hizo genial, y ese punto sentimental a mí sí que me llegó, comprendo que había mucha competición y justamente, quizá, ya hablaré, pero Serbia cumplía también ese requisito de balada, con ese toque folclórico, no sé, con esa conexión, y creo que captó todos los votos de ese grupo de personas que podían votar a la típica balada más de corte balcánico o de corte étnico. Seguimos con Bielorrusia, y en este caso la más joven de todos los festivales de Eurovisión sí logró el pase a la final. Yo particularmente, era una canción que cuando vi los ensayos me ganó mucho más de lo que pensaba, pero al final tenía mis dudas, porque como estaba tan abierta, en la semifinal no se ve qué iba a ocurrir, y al final sí que ha pasado, me parece muy bien, creo que la chica cantó muy bien, sí que es cierto que se escuchó bastante los coros, pero bueno, en general estuvo bastante bien, una puesta en escena muy fresca, muy juvenil. Creo que eso también está gustando mucho estos últimos años, que haya ese sonido mucho más juvenil, no sé, hay mucha gente joven que está recibiendo el festival, y quizá haya esas grandes baladas de corte más clásico, no es que tengan menos cabida, pero sí que es cierto que a lo mejor pasa una de varias. En cambio, lo juvenil suele pasar mucho más, o por lo menos lo que se vio anoche. Yo estoy contento con el pase de Bielorrusia, sin ser una de mis grandes favoritas, por lo menos la chica se lo curró bastante bien, y su pase merecido. Quien tuvo el pase merecido también es Serbia, que a mí particularmente me flipó completamente, me parece a nivel vocal tremenda, ahí desde luego Nevena lo hace de lujo, sino que también la escenografía es brutal lo que se vio, ese remolino, ese humo, las luces, todo quedó precioso, a mí me pareció increíble. El vestuario, todo casó a la perfección, me pareció redonda la actuación, de hecho, si República Checa es la actuación que más me gustó, la segunda casi casi igual, es Serbia, me pareció tremenda, y yo esperaba que pasara la final, no tenía muchas dudas, porque yo creía que tenía suficiente fuerza, y cuando vi que pasó me alegré muchísimo. Seguimos ahora quizá con La Cruz, en este caso, con Bélgica, porque a mí me encanta la canción, ya lo sabéis que en estudio yo la valoré como la mejor canción de este año en Eurovisión, pero sí que es cierto que según ha ido saliendo los directos de este chico, no ha terminado de convencerme, cuando ya se descubrió la puesta en escena, yo ya acepté que no iba a pasar, y desde luego así ha ocurrido, se ha quedado fuera de la gran final, pero es que es obvio, a nivel vocal no estuvo aceptable, pero no estuvo como tenía que estar, la puesta en escena fue horrible, yo lo siento, pero es que no lo comprendo, ni los colores, ni el vestuario, ni los bombos esos, me pareció mal, lo siento, lo tengo que decir, y era mi gran favorita, a mí me decepcionó mucho, y no me pareció injusto, porque creo que no merecía el pase, me da mucha pena, pero es la verdad. Seguimos con Georgia, una de las canciones que más potencial avivó en los ensayos, incluso mucha gente decía que iba a pasar a la final, no sucedió así, y se quedó fuera. A mí me gustó mucho la propuesta, sobre todo la parte final, creo que tuvo mucha garra, mucha fuerza, los visuales, el escenario fue tremendo, me encantó. Sí que es cierto que los primeros, el primer minuto de la canción se me hizo un tanto largo, un tanto largo, un tanto monótono y de poco enganche, y creo que eso hizo que a lo mejor la gente se despistara, o se levantara al baño, o simplemente no prestara atención, y por eso quizás no pasó a la final, aún así una muy buena propuesta, pero que no consiguió el pase. Seguimos ahora con Australia, que tengo que decir que evidentemente a nivel visual fueron los que más llamaron la atención y los que más aportaron a la semifinal, sin duda. Ese juego de cámaras con la pértiga ahí bamboleándose, como si estuvieran haciendo esa gravedad cero, esos efectos con el planeta moviéndose, como si estuvieran en el espacio, me pareció tremendamente bien hecho, fue un 10 por parte de la delegación de Australia, y comprendo el pase. A nivel vocal fue muy bien, que hay tanto genial la canción a mí, aunque no me desagrada, sigue sin ser una canción que me guste, pero bueno, se puede escuchar, lo que pasa que al final te quedas pegado, porque ves esa puesta en escena y evidentemente se te queda, y la gente la ha votado, y era comprensible su pase. Seguimos con la actuación de Islandia, tengo que decir que estoy muy contento, porque bueno, era lo esperado, cantaron bastante bien, me gustó muchísimo, creo que siguieron con ese personaje, con esa actitud que realmente están vendiendo en el concurso, y a mí me parece una actuación redonda, muy muy bien, muy bien ejecutado, los colores, las caras, todo, me parece genial. Y me alegro muchísimo de su pase, por supuesto. Seguimos con Estonia, que dio el campanazo, porque realmente era de los países que todo el mundo pensaba que no tenía oportunidad de pasar a la final, y aún así se ha colado. Creo que ha tenido, no sé, buscando un poquito la explicación, A ver, es una canción bastante de radiofórmula comercial, muy fácil de escuchar. Es decir, aunque él no la cantó del todo bien, hubo unos momentos muy estridentes, no terminó de defender muy bien la canción a nivel vocal, pero sí que es cierto que el chico es muy guapo, tiene mucho carisma, tiene esa cara que engancha, que yo creo que mucha gente, no sé, puede gustarle o lo que sea. Después sí que es cierto que la canción tiene ese rollo radiofórmula, que suena como ya escuchada, que es agradable, que se te queda. Y después, al final quedó muy bien el efecto este del humo, quedó bastante aceptable. El momento de, ahora me lleva la guitarra, ahora aparece la guitarra, bueno, esos son puntillos que a lo mejor la gente se da cuenta. No sé exactamente, no logro identificar muy bien su pase, no creo que no se lo mereciera, pero sí que es cierto que por lo menos había propuestas que para mí merecían mejor el pase. Pero bueno, esto es un concurso y lo veremos el sábado. Y pasamos ahora a Portugal, nuestros vecinos, que a mí me da bastante pena que nos hayan pasado a la final, pero creo que ha ocurrido varias cosas y es que Portugal, desde la final del Festival de Alcanzado hasta ahora, ha perdido algunas cosas por el camino. A mí el vestuario no me desagradaba, pero sí que es cierto que para mí era más impactante y más llamativo el vestuario que vimos en la gran final de Portugal. Después, las luces, aunque sí que es cierto que el fondo rojo me gusta, me pareció demasiado oscuro, demasiado rojizo. Creo que al final la puesta en escena se desvirtuó un poco, sin ser nada cambiada, porque realmente era lo mismo que vimos en Portugal, pero con diferentes vestuarios. Y no sé, a mí, creo que ese impacto de Portugal no lo tuve anoche. Me da mucha pena, para mí hubieran pasado, pero no ha sido así. Seguimos con Grecia, en este caso sí que han pasado a la final. Y me decido, porque bueno, la cantante lo hizo bastante bien, aunque yo me la esperaba mejor. Para mí espero que el pase del sábado sea mucho mejor, porque a mí me faltó ese plus. La actuación me pareció un tanto recargada, es cierto que el videoclip también lo era, pero no sé, llegó un momento en el que me saturé, me vi una actuación un tanto excesiva. Lo siento, me gustó, obviamente quería que pasara, pero para mí, no sé, lo esperaba, no más suave, no sé, algo un poco más elegante, me pareció un puntito excesivo, pero bueno, muy bien. Y cerramos con San Marino, que también han pasado a la gran final. Y aquí donde ha habido la gran polémica con Serhat y su voz o no voz en el directo. Sí que es cierto que cantó bastante mal, tenía muy poca voz, y se le escuchó muy poco realmente. Una voz muy grave, muy ronca y con muy poca, no sé, no llegó a vender la canción. A nivel visual estuvo aceptable, no fue quizá una gran cosa, pero bueno, a nivel de colorido, los bailarines, el conjunto, me pareció bien. Nada exagerado, pero bien. Y creo que la diáspora turca, porque él hizo mucha campaña para eso, y bueno, el rollo que tiene, pues puede ser que al final consiguiera los votos suficientes para poder pasar a la final. No sé si es justo o no, porque es un concurso, hay países que tienen más suerte que otras, o bueno, no sé, se le dan las cosas para que sí. A mí me gustaba mucho la canción, pero evidentemente creo que su actuación no estuvo a la altura. Me gusta que San Marino pase a la final, pero de esta forma, pues la verdad que se quedó un poquito cantoso. Y nada más, hasta aquí mi valoración. Por supuesto, podéis dejarme vuestros comentarios, ya lo sabéis. Con vuestra opinión, con vuestras sensaciones, cómo vivisteis la gala, lo que pensasteis, todo lo que queráis, por supuesto, en los comentarios. Si os gustó el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, ya lo sabéis. Y muy importante, darle a la campanita para no perderos nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.